Cambiamos de asunto. Un día como hoy, 14 de diciembre, se inició la vacunación contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Para hablar de los logros y lo que nos falta por hacer contra la pandemia, recibimos en vivo al doctor Anthony Fauci. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, doctor. En este año, ¿qué ha pasado en que cumplimos por primera vez los 12 meses de vacunación? ¿Hubo más muertos que en el primer año de la pandemia? ¿Por qué cree que haya pasado esto, doctor? ¿Doctor Fauci? Adelante. Bueno, estamos lidiando con un virus formidable. La mayoría de las infecciones que hemos visto en el mundo y en Estados Unidos han sido dominadas por la variante Delta, que se propaga más rápidamente y es la que prevalece. Esa es la razón por la que cuando se tiene un nivel mayor de infección, se van a producir más muertes, particularmente entre las personas más vulnerables como los ancianos o personas con condiciones subyacentes. Para la inmunidad de rebaño, para la inmunidad de grupo, se necesita un 80% de vacunados. Llevamos 61%, doctor Anthony Fauci. ¿Cómo convencer a los que no se quieren vacunar? Bueno, ha sido muy difícil porque tenemos unos 60 millones de personas en este país elegibles para vacunarse que aún no se han vacunado. Hemos intentado todo, hemos hecho que la vacunación sea muy cómoda, gratis, segura, altamente efectiva. Pero lamentablemente en nuestro país hay una proporción sustancial de personas que por múltiples razones, algunas realmente inexplicables, no quieren vacunarse, aún cuando la eficacia y la seguridad han sido demostradas. Una de las cosas que hemos tenido que hacer y hubiera sido preferible no tener que hacerlo, es hacer que la vacunación sea un requisito. Por ejemplo, en el caso del gobierno federal, si usted es empleado del gobierno federal, se le requiere que se vacune, algunas corporaciones privadas, universidades, colegios universitarios y negocios también lo están exigiendo. Uno preferiría que la gente lo hiciera voluntariamente, pero por el bien de la comunidad y por el bien del país en su totalidad, a veces es necesario establecer este tipo de requisitos para que si la gente no se vacuna, esto tenga consecuencias, como el no poder trabajar en algunos casos. Después de Thanksgiving, se dispararon los contagios. ¿Qué precauciones hay que tomar para las fiestas que vienen, doctor? Para seguir las recomendaciones de las que hemos hablado, bueno, vacúnese si no se ha vacunado, póngase el refuerzo si ya se vacunó y acate las recomendaciones de los CDC que han estado con mucha prudencia y con sumo cuidado, como por ejemplo, use la mascarilla si está en un lugar cerrado, en un local cerrado y concurrido, si no sabe el estatus de vacunación de las personas en su entorno. Hay varias cosas que usted puede hacer para evitar un repunte, como estamos viendo. Lamentablemente, la tendencia está yendo en la dirección inapropiada. Hay un ascenso. El promedio semanal está en más de 100.000 casos. Las hospitalizaciones están aumentando. Hay más de 100 muertes por día. Tenemos que revertir esta tendencia a medida que entramos al invierno y nos acercamos a las fiestas de Navidad. Hemos sabido que Omicron es más contagiosa como variante, pero menos grave. Hoy se reporta un muerto en Gran Bretaña. ¿Cuál es su pronóstico del escenario que podríamos ver en los Estados Unidos, doctor? Sí, así es. Se está propagando rápidamente en Sudáfrica, en Gran Bretaña y pronto en casi todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. No tenemos 100% de certeza respecto a si es más letal. Parece que es menos severo. Al menos eso indica la información preliminar que tenemos de Sudáfrica. Pero no sabemos con absoluta certeza que puede ser que parezca menos severo porque la mayoría de la gente en estos países ya se había infectado, así que tenían un cierto nivel de inmunidad que los protegía frente a la severidad del Omicron. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por siempre atender la llamada de hoy día. Buenos días. Con gusto. Un placer. Igualmente. Gracias.